La Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad desplegará un operativo con 30 elementos de la corporación, los cuales estarán controlando la afluencia vehicular en el Centro Histórico, los días 29 de julio hasta el domingo 5 de agosto, periodo en el que estará la décima séptima edición del Folclor Zacatecas. Apoyo total a ese festival, de alguna manera de que todo transcurra sin ningún problema, en este caso seguridad vial. Nosotros vamos a disponer de alrededor de 30 elementos diariamente para que el Festival de Folclor salga sin ningún problema. Este operativo se pondrá en marcha en lo que es el Circuito Centro, la calle principal, rincona de Tacuba, Tacuba y la calle del Ángel, previniendo primordialmente las áreas que actualmente se encuentran en remodelación, que es la calle Primero de Mayo. Lo que es la calle del Ángel, la Orizar, de modo de que salga la circulación más rápidamente y no se detenga. Teniendo en cuenta la afluencia de turistas que lleguen al estado y el registro de zacatecanos que acudan a disfrutar del folclor, determinará si es necesario que se cierre la circulación de la calle principal del Centro Histórico. Pero esto se sabrá los días que se esté desarrollando el festival. Con imágenes de César Chacón, para México Explorer, Jessica González.